La Municipalidad del Cusco hizo entrega de 150 títulos de propiedad en medio de una ceremonia que corresponde al Asentamiento Humano, Lucrepata y Ticatica, asociaciones que después de 40 años cuentan con este documento importante para formalizarse. La Comuna Provincial hizo el saneamiento físico legal y la prescripción adquisitiva administrativa facilitando a cada propietario a contar con este requisito. La Municipalidad Provincial del Cusco está haciendo entrega de 150 títulos de propiedad. El 50% de ellos es del Asentamiento Humano, Séptima Cuadra, Lucrepata. Este asentamiento ha realizado su saneamiento físico legal esperando desde hace más de 40 años. En esta gestión por primera vez hemos aplicado para el saneamiento físico legal la prescripción adquisitiva administrativa. Es decir que la Municipalidad ha realizado este proceso en mérito a las órdenes de formalización de propiedad, a las normas de formalización de propiedad. Igual también hemos realizado el saneamiento a través de prescripción adquisitiva de Quinta Mirador, Manzana F Prima de Ticatica y también la modificación y ampliación del Asentamiento Luis Vallejo Santoni, que es el otro 50% que hoy entregamos. Han sido más o menos en Luis Vallejo como 30 años de espera de hacer esta modificación. La modificación y prescripciones adquisitivas se encuentran inscritas en la Azunar. Lo que ahora deben hacer cada poblador es acudir a la Azunar para realizar la inscripción independiente. Hubo demora en algunas personas, pero fueron superados. En este año la Comuna Provincial ya habría entregado más de 1.500 títulos de propiedad, refiere Luz Marina González de la Vega, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad del Cusco. Mire, efectivamente nosotros pues tenemos problemas de diferente índole. Por ejemplo, para hacer la prescripción adquisitiva nosotros requerimos que los posesionarios tengan sus documentos, sus DNIs debidamente actualizados. Así también hay muchos herederos que ya titulan. Entonces estos herederos tienen que hacer la prescripción adquisitiva de un primer posesionario y eso les ha demorado a hacer unos dos, tres meses. Así también algunas observaciones en registros públicos, los cuales han sido debidamente levantados. Por eso es que en esta oportunidad estamos entregando el título debidamente inscrito y notariado. ¿Les ha costado algo? No, ni un centavo, absolutamente. La titulación es gratuita. Con esta entrega de 150 títulos, la Municipalidad Provincial del Cusco ya habría otorgado en esta gestión aproximadamente 1.500 títulos. Hemos titulado aproximadamente más de 500 títulos en convenio con COFOPRI y los otros 500 que los ha realizado la Municipalidad a través de la División de Saneamiento Físico y Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Asimismo el alcalde de Cusco, Carlos Moscoso Perea, también se pronunció sobre la entrega de los títulos al igual que otras obras como el Parque Quilla. En realidad lo que hemos hecho es un proyecto de mantenimiento para darle seguridad, para sincerar sus senderos, para dotarle de servicios mínimos y el proyecto propiamente debe comenzar estos días, que significa la adquisición de equipamiento solamente de juegos, mesas, bancas para el parque, puesto que se trata de un parque recreativo, de pura naturaleza. Si acaso no lo concluyéramos, tenemos que dejarlo abierto y en funcionamiento. Ya pueden ir a visitar el Parque Quilla, que está pasando el Cristo Blanco. Solamente son 41 hectáreas de terrenos para el Cusco.